La Sociedad General de Autores y Editores ha estrenado la exposición titulada Animación, de Garbancito de la Mancha a Robot Dreams. Así, la muestra celebra el cine de animación español, haciendo un recorrido por toda su historia, con obras como Garbancito de la Mancha, que fue el primer largometraje animado español, Willy Fogg, D'Artacán y los tres mosqueperros, o Robot Dreams, que se estrenará próximamente. Así, la comisaria de la exposición, Maribel Saussor, ha querido informar sobre qué podremos encontrar en la muestra. Bueno, tenemos algunas pequeñas joyitas, ¿no? Pues eso, como decíamos, ¿no? Story war originales, acetatas originales, fondos, tenemos merchandising de la época también, ¿no? De la misma manera, el director de la SGAE, Antonio Onetti, ha afirmado que su objetivo era acercar la animación a la sociedad. Pues hemos intentado rendir tributo y poner en valor el trabajo de los creadores, los directores, los guionistas, los productores y todo el equipo técnico de la animación española. Y con todo eso, pues intentar acercar la creación en el campo de la animación a la sociedad, a la gente. Además, la exposición cuenta entre su recorrido con la obra Robot Dreams, ópera prima en el mundo de la animación, para su director, Pablo Berguer. Así, él mismo ha afirmado que se trata de una exhibición maravillosa. Bueno, la exposición es maravillosa, no hay más que verla, hacer un recorrido de la historia de la animación en España, más bien, la primer largometraje de grabancito, y el último que se estrena en el año, que es Robot Dreams, el 6 de diciembre. Por otro lado, la productora Miriam Ballesteros ha querido aprovechar la ocasión para reivindicar la importancia de las mujeres en la animación. Cuando yo empecé, yo no tenía en mi equipo mujeres. O sea, no había storyboardistas, no había chicas que hiciesen animación, había algunas que dibujaban fondos, tenía algunas, pero muy pocas. Pero es que ahora es impresionante, o sea, hay un talento increíble. Así, la exposición podrá visitarse del 7 de septiembre al 2 de octubre en la sede madrileña de la SGAE y del 6 al 15 de octubre en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña.